Son las 726, continuamos de nuevo en la mañana, oigan, el Chubo Torrealba. Chubo Torrealba, ayer comentó, dijo el Chubo Torrealba, que un millón trescientas mil firmas son válidas. Ayer lo dijo, tuvieron esta reunión con el Consejo Nacional Electoral, salió de ahí y dijo que un millón trescientas mil firmas son válidas, las otras seiscientas mil se las va a dejar a Diosdado para que jueguen su programa. Para que hagan lo que quieran, las firmas son de mentira, mira los muertos, que aquello, y que se entretengan con aquello. Para que tengan, ay, mire, ya está que está aquí, mira, hasta son cuatro X, esto no significa nada. Mientras todo eso pasa en el Canal 8, nosotros continuamos adelante con el camino al referendo revocatorio, que ha de realizarse este año, para que realmente se respete la voluntad de la gente. La gente lo que quiere es cambio de gobierno, y se acabó todo lo que hay ahí en esa plantilla. Todo eso es responsable o corresponsable de la desgracia que hemos vivido en los últimos diecisiete años de populismo. Bien, continúo con la alegría. Chubo comentó ayer, Chubo dijo ayer, ¿verdad? Tenemos seis veces más las firmas necesarias. Eso lo dijo ayer Chubo. Mejor las usamos todas, no venga el Zoom de a pegarnos una multa por acaparadores. Vamos a utilizarlas todas, vamos a usarlas todas. Son seiscientas mil firmas que resultaron anuladas para convocar el revocatorio, pero sirven para otras cosas. No piensen ustedes que esas seiscientas mil firmas se perdieron, ¿no? Por el amor de Dios, sirven, miren. Sirven para llevar excusas de inasistencias a las clases. Miren, está aquí la firma de mi mamá, te lo juro, ¿no? Sí, pero oye, pero ya, la firma de tu mamá, pero yo ochocientas firmas más en ese plan. No, 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 ¿qué pasó ahí? Bueno, recórtala de mi mamá y te quedas con esa. Ahora, otra forma en que puede ser utilizada cualquiera de estas seiscientas mil firmas que no van para el tema de la activación del revocatorio, para cobrar cheques del Banco Latino. ¡El Banco de hoy! Cheques del Banco Latino. Sí, claro. Aquí me imito la castellana. Otra forma también que puede usted darle algún tipo de empleo a esas seiscientas mil firmas que rebotó el CNE. Bueno, para activar revocatorios a juntas de condominio. Oye, bien, ¿por qué no? Entre otras cosas. Es verdad que sí. Claro, claro, ese tipo de cosas. Ahora, Chubo fue recibido en la sede del Consejo Nacional Electoral por el rector Luis Emilio Rondón. Luis Emilio Rondón. Las rectoras, que creo que son otras tres, ¿verdad? No estuvieron presentes en el acto, en la reunión. No estuvieron, no, no, no estuvieron ahí. Solamente estuvo este señor. Ya saben ustedes por qué estas señoras no fueron. Después de las observaciones de Dora de Agostino. No, 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 claro. Estas señoras, las rectoras, pues, no salen de un salón de belleza. No, por supuesto. Están ahí metidas de cabeza. Ah, no cae la lengua de Dora. Hacemos el sistema. Claro, claro, es así. Entonces, bueno, oye, por lo menos es una noticia que a uno le complace en saber que hay un millón trescientas mil firmas que habrá, según Capri les dijo ayer, creo, entre el quince de este mes y el diecisiete o el dieciocho. Son como cuatro días. Acudiremos masivamente a respaldar, a verificar, a certificar que esas firmas las pusimos nosotros ahí con la firme intención de que acabe esta pesadilla y comience, pues, un viento distinto para Venezuela a soplar en nuestra tierra. Mire, y a partir de este momento... La programación es solamente para adultos. Quería decirlo, quería decirlo. Onda Amigos. ¿Puedo decir Onda Amigos? Onda Amigos los voy a invitar... Es así como la versión masculina de Migas. ¿Verdad? El restaurante, la panadería esta que está por acá. Migas, ¿verdad? Migos, Onda Amigos. Los Onda Amigos los voy a invitar a mi cabeza. Yo también tengo mis... No, tengo duendas. Yo tengo duendas en mi cabeza y un duende que las arregla también porque aquí está arregladito. Pero es que los quiero invitar a una fantasía muy especial. Y es que ayer yo, sentada escribiendo, me empecé a imaginar una fiesta. Una fiesta a la cual... ¡Están invitados todos! ¡Qué alegría! Me encanta la fiesta. Es la fiesta de despedida de Nicolás. ¡No! ¡Sí! ¿No todos están invitados? ¿O sí? Bueno, será modestamente increíble intergaláctica. Se celebrará en los modestos espacios de los próceres. Habrá comida, que es lo más importante ahorita. La comida. Al lugar, llegarás a un trencito con vagones donde cada vagón representará un motor. No se escatimo en nada. Habrá 20 para zaparlos por cabeza. A pesar de que lo que se estila, si tienes plato pasado es la mitad. O sea, 10. La verdad. Pero bueno, los platicos pasados serán unas bandejitas paisas rebosadas para complacer al jefe. Habrá muchas atracciones. Se van a divertir. Juegos interactivos. Ponle el bigote al becerro. Vamos a jugar rojo. Vamos a tener la oportunidad también de jugar piragua. El colchón inflable. Piragua es como rojo, pero bajo el agua. Ah, sí, no es. Sí, lo dijeron al aire una vez. Yo no lo quería decir. Ajá. El colchón inflable. Mi casa bien equipada. La fiesta va a estar amenizada, por supuesto, por el Freddy Display. Pudo sabor musical. Qué jaboso, poca habidad. ¿Y verdad? Todos habidad. Todos habidad en la fiesta. Hay un problema con esta fiesta y es que Nicolás cree que es su cumpleaños. Se le ha dicho que... Claro. Para que no se sienta mal, pues. No sabe que la fiesta es despedida. No, pero es despedida. No. Y entonces, de repente... Menos mal, porque si no se van las catacumbas. ¡No! No puse catacumbas, ¿no? Me voy a poner un espacio de catacumbas, estaba para divertirlo. Y entonces, de repente, sale Iris Valera y dice en voz alta. Yo no estoy de acuerdo con esta mentira. Las cosas como son. No podemos conegiarlo. No me aguanto. Mire, Nicolás. Esto no es una fiesta de cumpleaños tuya, nada. Esto es tu despedida. ¡Ah! Esos de de Capuk y Capur aquí. No me hagan poner becerro, porque me pongo becerro. Y de repente, Tibisay. ¡Ay, Nicolás! Todo esto. No, pero tienes que calmar. Todo eso es mentira de Iris. ¿Por qué eres tan malintencionada con las cosas que dices? Blanquita, traesle las encuestas y una copita para que veas que todo va a estar bien. Y llegó la hora de la rifa. Los premios son unos modem de Abba. ¡No! La primera pregunta es, ¿de qué color es el caballo de Simón Bolívar? Primera pregunta por un modem de Abba. Y todos le dan el chance a Nicolás. Solo a Nicolás nadie habla. Nicolás, ¿qué piensas? Fácil, Fácil. ¡Blanco! Blanco, tú lo acabas de decir, ¿no te diste cuenta? El caballo Blanco Bolívar se lo... ¡Blanco! ¡No lo dígalo! Es como... Muy bien, vale. No es eso, mi comandante. Yo estaba escuchando. Mi comandante jefe. Y tú lo... Cuando dijiste lo de Bolívar y el caballo, y yo lo oí. ¿Viste? Ajá. Aprobado. Aprobado. Zapatero se ríe. Zapatero fue. Lo imitaron. Se ríe, risueño. Le encantó el sanduchón. Y al pasapaló ese, el maracuchito le encantó. Se sentó en la misma mesa que Pepe Mujica. Y con una fiesta así, hasta yo saco la partida. ¡Qué bomba que sí! Zapatero, a ver si dejas para los demás, que el mesonero tiene cara de bravo. Por favor, si me dais otro de estos tequeños, por favor. De eso sí, lo que pasan. Y de repente sale Darío. ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Oh! ¡Dame! ¡Dame! Te lo dije, que esta gente está peleando por comida. Y bueno, todo el mundo, seguimos. Sí, paramos. ¡No! Y llegó la hora loca. Comienza a sonar chucha. No, Ricardo Montaner, porque él es apatria. No, no, claro. Brinca, 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 palmas, palmas. Ya te van a revocar. Hace poco. Ese es el show de chucha. Ya te van a revocar. Mira, Nicolás se pone rojo, rojito, furioso. Lo calman, amenaza que nos va a tirar la guardia. Continúa la fiesta. ¡Se van las catacumbas! ¡Ay! Se van a las catacumbas, que tengo miedo. Empiezan a sonar los del río. Típica canción de hora loca. Inmediatamente salen al ruedo las chicas del CNE. Se convierten en las reinas de la noche. Se saben toda la coreografía. Entra García Carnero y dice... ¡Dame tu yate que me voy pa' Chirimena! ¡Dando claridad y Chirimena! ¡Dame tu yate que me voy pa' Chirimena! ¡Ay! ¡Se voltea! Divisay empieza... ¡Ay, Blanca, me metiste el pelo en el ojo bailando! ¡Suspéndeme la reunión con la mesa de la unidad! Porque seguro es grave y tengo que ir al oftalmólogo. Seguimos disfrutando de esta hora loca. A partir de este momento, no sabíamos que esto iba a terminar mal. Mira, y Pepe Musky dice... ¿Qué vos sabés si viene, Cristina? No va a venir, Cristina, no. Cristina, no, no. Está en el chao chao. De repente suena Caramelos de Cianuro. Empieza a sonar Caramelos de Cianuro. Está hasta cierre. Está el enano. Está todo el mundo en esa fiesta. Es impresionante. Y miren, escuchen. Claro, estos versos... A ver, quiten la canción porque el presidente está sensible. Maduro se vuelve loco. Los Caramelos de Cianuro son golpistas. Los meten presos. ¿Creen que todo es con él? No, claro. Todo el mundo para Ramo Verde. Todo el mundo. El ingeniero de sonido va preso. Esta fiesta se acabó. Se acabó. Epa, y los cotillones del club. Las bolsas. Ah, las bolsas. ¿En serio? Claro, porque en toda fiesta hay cotillón. Empiezan a repartir esos cotillones, pero todo el mundo preso. Esta es la fiesta de despedida de Nicolás. Apreciamos las muestras de cariño de quienes nos sintonizan.